Nos encontramos con los chicos de El Hostel de los Millones y bueno, bienvenidos a Villa Carlos Paz. Primera temporada para ambos. Primera temporada en Carlos Paz para ambos, la primera de él. La primera de mí en mi vida, yo nunca hice teatro. ¡Ay, qué lindo! Y la rompe, la viste. Están contentes, muy bien, eh. Gracias, gracias. Muy bien, le ponemos un buen puntaje. ¡Vamos! Nos encanta. Entonces, invitemos a la gente que, miren, nuestro programa se ve en 20 provincias. Así que bueno, le contemos a la gente en dónde están, en dónde están y a qué teatro tienen que venir a verlos. Estamos en el Teatro Candilejas, con el Hostel de los Millones, con el elenco. ¡No, no, no! ¡Que no se vaya! ¡Otro segundo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, señor mayor! ¡Ven, señor mayor! ¡Ven, señor mayor! ¡Felicitaciones y nuevamente bienvenido, Issa Carlos Paz! Son dos minutos. Muchas gracias. Para que invitemos a toda la gente que nos está viendo. Sí. Bueno, para el Teatro Candilejas. De martes a domingo, a las 22 horas, por ahora ya vienen las dos funciones. Y pueden encontrar, entran en la boletería de acá. ¡Ven, Anet! Y la boletería de la Panestonal también. Tenemos la boletería ahí. Así que, venga, que la van a pasar bien. Es un lujo verlos aquí. ¿La viste? Sí, por supuesto. ¡Chao, como no! ¡Chao, como no! Sí, sí. Se reían, lo vimos. Yo quería decir, señor mayor, porque yo también. ¡Chao, Laurita! ¡Chao, Laurita! ¡No, vos se vas! Bueno, gracias, chicos. Bienvenido a Carlos Paz y les deseo todo el EMER para esta temporada. Gracias. Un placer. ¡Venga, que la van a pasar bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina